hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo 7 increíbles juegos con unos excelentes gráficos les aviso que trate de seleccionar juegos que no haya colocado anteriormente en uno de mis vídeos pero todos los juegos están buenísimos así que se los recomiendo totalmente también les recuerdo que los links para que se puedan descargar estos juegos están en la descripción del vídeo bueno ya dejando todo eso a un lado comenzamos rally racer dirt es un juego de rally basado en drifting donde conduciremos por colinas pistas de asfalto y de drifting en tierra tenemos un multijugador en tiempo real como también podremos jugar sin una conexión a internet en los distintos modos de juegos que traen también tendremos disponibles gran variedad de autos para comprar y una vez que tengamos uno de ellos podremos mejorarlo aún más el juego requiere una versión de android 2.3 para poderlo jugar el segundo juego del vídeo es robots donde el objetivo del juego es acabar con todos los robots dependiendo la ronda en la que estemos mientras avancemos en rondas se irá poniendo más difícil porque saldrán cada vez más robots de todo tipo unos más grandes y difíciles de matar y otros mucho más fáciles tendremos una armería en la cual podremos adquirir armas que nos faciliten ese trabajo el juego tiene un peso de 64 megabytes y requiere una versión de android de 2.3 en adelante también recalco que no necesita una conexión a internet para poderlo jugar el siguiente juego es call of modern war este es un juego de aviones de combate el cual tiene un peso solo de 47 megabytes el juego consiste en ir completando las misiones donde nos enfrentaremos a otros aviones de combate el juego está bastante entretenido también tendremos gran cantidad de aviones para poder comprar y como ven tiene unos gráficos bastante detallados y podremos disfrutar libremente de este juego sin una conexión a internet este juego al igual que los anteriores requiere una versión de android de 2.3 o superior a ésta el cuarto juego que les traigo en este vídeo son juegos de lucha pero no cualquiera en este tendremos el control de un robot al cual podremos irlo mejorando comprándole piezas cada vez mejor también tendremos la libertad de personalizar el color de nuestro robot debemos ir desbloqueando diversos modos de juegos en los cuales nos enfrentaremos a otros robots de todos los juegos que les traigo este es el que tiene más peso tiene un peso de 352 megabytes esto para que lo tengan en cuenta y claro podremos jugarlo libremente sin una conexión a internet el siguiente juego es un simulador de choques de destrucción total entre carros el juego es simple el último que quede en la arena gana tendremos gran variedad de arenas para poder jugar en ellas como también gran variedad de autos para comprar el juego tiene un apartado gráfico bastante bueno como lo pueden apreciar para poderlo jugar sólo requiere una versión de android 2.3 en adelante y tampoco requiere una conexión a internet así que este juego lo recomiendo bastante está muy entretenido y la simulación de los choques entre los carros está muy buena en el penúltimo juego nos adentramos en la segunda guerra mundial donde tendremos gran variedad de misiones para completar les aviso que en ocasiones me pedía verificar mi conexión a internet pero a la final siempre podía entrar al juego sin ningún problema tal vez si necesitemos una conexión de internet pero sólo para la primera vez que abrimos el juego pero del resto el juego está bastante bueno para pasar el rato y tiene unos gráficos bastante buenos para que lo puedan jugar sólo necesitan una versión de androide 3.0 en adelante llegamos al último juego del vídeo les recuerdo que los juegos no tienen un orden específico de mejora peor o de peor a mejor no ustedes deciden qué juego es mejor bueno ya dejando todo eso a un lado el último juego que les traigo tiene unos gráficos muy detallados y realistas el objetivo de este es que debemos estacionar de la mejor manera nuestro auto está muy entretenido el juego y tiene un peso nada más de 69 megabytes les recuerdo nuevamente que todos los juegos están en la descripción del vídeo esto por si les interesa alguno de ellos bueno amigos lamentablemente llegamos al final del vídeo pero antes ya como es costumbre me gustaría enviarles saludos a esteven moon a lucas gamer a mister raven arriba la 21 a caletas villalobos y allí me poma no olviden que si quieren que los saludos sólo tienen que dejarlo en los comentarios y claro tienen que estar suscrito al canal y bueno amigos yo soy casbid y nos vemos en el próximo vídeo adiós